San Juan de Terranova es la capital y la mayor ciudad de la provincia canadiense de Terranova y Lebrador y según cuenta la leyenda, la ciudad debe su nombre al parecido que encontraron los pescadores vascos con pasajes de San Juan en Guipúzcoa, población de donde procedían. Cuando llegaron a estas tierras a principios del siglo XVI en busca de pesca. El acceso al puerto natural de San Juan se logra atravesando un estrecho canal conocido como The Narrow con una profundidad mínima de 11 metros y un ancho de 61 metros en su zona más angosta. Con una población de 106.000 habitantes según censo de 2011, está considerada como uno de los primeros asientos europeos en Norteamérica. Con una larga tradición pesquera que suponía la base de su economía, a partir de la segunda mitad del siglo XX se convirtió en un importante centro de exportación y servicios, más aún con el descubrimiento de gas y petróleo en las proximidades de la ciudad. Esta ciudad posee uno de los más hermosos paisajes de todo el continente americano y sus casas coloridas recuerdan en cierto modo al centro histórico de Salvador de Bahía en Brasil y sus calles empinadas nos recuerdan a San Francisco en California. En 1583, el explorador militar y parlamentario británico Humphrey Gilbert sumó estos terrenos a la corona británica, convirtiéndose en el primer asentamiento británico en el nuevo continente. Este asentamiento cambió varias veces de dueño, entre Francia e Inglaterra, pero en 1762 y tras la batalla de Sheenaheim, los franceses entregaron San Juan de Terranova definitivamente a los británicos. Fue en esta ciudad donde el ingeniero electrónico Guillermo Marconi recibió el primer mensaje trasatlántico sin cables en 1901. Durante la Segunda Guerra Mundial, San Juan fue utilizado por la Armada Británica y por la Marina Real Canadiense, además de ser una base para el ejército de Estados Unidos, establecida con el Acuerdo de la Ley de Préstamo y Arriendo entre el Reino Unido y Estados Unidos. La península de Avalón, en la que se sienta la ciudad, está formada por rocas volcánicas y rocas sedimentarias de la era precámbrica. San Juan es la ciudad canadiense con mayor número de días nubosos, la que más nieve recibe y la más húmeda. La Basílica de San Juan Bautista del siglo XIX es la catedral metropolitana de la Archidiócesis Católica de San Juan y el símbolo del catolicismo en Terranova. El edificio colonial fue sede del gobierno de Terranova y la Casa de la Asamblea del 28 de enero de 1850 al 28 de julio de 1959. En 1974 fue declarado sitio histórico provincial. El comisariado de San Juan se construyó entre 1812 y 1820 como el hogar y las oficinas del asistente del comisario general, el oficial de suministro de las fuerzas británicas en Terranova. El Monumento Nacional a la Guerra fue presentado el día de los caídos el 1 de julio de 1924 por el mariscal de campo Douglas High, primer conde de High, para hacer honor a los soldados de Terranova que combatieron en la Primera Guerra Mundial. Gracias a todos.